El Gobierno Regional de Pasco informa Practicar el deporte como parte de tratamiento en el Penal de Máxima Seguridad de Cochamareca es una de las actividades anuales que desarrollan. En tal sentido, el Gobierno Regional entregó implementos deportivos e internos del penal. En representación de la Autoridad Regional, Pedro Ubaldo, Gerente General Sosimo Cárdenas Muge, entregó juego de camisetas, pelotas de futsal y copas para ganadores del campeonato denominado Mundialito Pedro Ubaldo Polinar, Interpabellones del Penal Cochamareca 2019. Señor director, permítame felicitarlo por estas actividades deportivas que viene desarrollando. Es importante por estas fechas festivas del Día del Padre y de las actividades propias que seguramente vienen desarrollando. Nuestro gobernador en todo momento es solidario, es una persona muy activa en poder motivar. Asimismo, Gerente General, acompañado de Gino Barrios Falcón, asesor jurídico del Gobierno Regional, visitaron las diversas áreas de producción, donde los internos realizan manualidades en madera, textil y cerámica. Pedro Ubaldo, gobernador regional, calidad de vida.